El cambio de contador en el sector del barrio primero de mayo tiene angustiado a este ciudadano quien asegura que esto le ha generado que el consumo del servicio de energía sea exagerado. De 100 mil pesos que pagaba mensualmente, hoy su recibo es de 170 mil a 180 mil pesos. Un costo alto ya que no cuenta con muchos electrodomésticos. La denuncia que yo estoy reclamando es por los cambios del contador que hicieron nuevamente. ¿Hace cuándo? Eso lo cambiaron hace tres meses. Sí, resulta y pasa que ahora me está llegando muy alto el consumo de 331 kilovatios que no lo consume esa casa. He pedido revisión, me la hicieron y me dicen que todo está bien. El domingo me tomo la decisión de desconectar todo y hago la expresión a ver qué es lo que está pasando. Y resulta que me está marcando el contador sin haber nada conectado. Ante esta situación interpuso dos derechos de petición para el cambio del contador. Asegura que esta sería la causa de que el consumo le llegue demasiado alto. Ese es lo que yo estoy pidiendo. Que se me cambie el contador nuevamente porque no estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Ellos cambiaron ese contador sin más y más acá y no lo cambiaron, se lo entregaron, no hicieron ninguna protocolización. Decirle, yo ese contador lo cambié o se cambió porque no está acto, no está nada. Y no, no entregaron ninguna clase de papel, me entregaron el contador, ahí lo tengo en la casa. Es lo que yo me doy. Que estoy decidiendo, que se me cambie el contador o me haga una revisión totalmente del contador. Hoy pide a la empresa encargada una solución a su problemática y que se le cambie el contador.